De camiseta mezclilla chamarra de piel Con soltura y emoción Irradia su encanto mostrando su ardor Con garbo y sin pretensión ¿Quién es este tipo que me alza la ceja Y hace que me lata el corazón? ¿Quién es este extraño que de pies a cabeza Me hierve la sangre y me prende? Con fuego y pasión Con fuego y pasión Con fuego y pasión Él en mí también se fija en el espejo del bar Le di toda su intención Me viene a dar la mano y me invita a bailar Y trato que no vea mi intención Le diré que no quiero Que ahorita no puedo Tal vez más noche con su perdón Pero antes de que yo me rehusara Estábamos bailando al son Con fuego y pasión Con fuego y pasión Con fuego y pasión Con fuego y pasión Me trata de dar un beso y mi cuerpo se enchina No puedo de la emoción Simulo que no quiero y trato de evadirlo Y se disculpa diciendo perdón Me suelto de la mano y le pongo un revés Y me regreso a mi mesa otra vez Pero me toma del brazo y me da la media vuelta Y con un beso le di mi corazón Le di mi corazón Con un beso Le di mi corazón Con fuego y pasión 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 Con fuego y pasión